Una vez allá en Belén, mientras yo tomaba chicha Me enamoré locamente, de una preciosa Belichia Enseguidita me hablé, y ella me aceptó gustosa Desde entonces mi cariño, se fue tras de esa donosa ¡Qué lindo que sos Belén! ¡Qué linda es tu serranía! Quiero volver a mis vagos, a cantarte noche y día Quiero volver a mis vagos, a cantarte noche y día Cuando pienso sin razón, aunque lejos de mi dueña Triste me pongo a cantar, a la luz de las estrellas Por más lejos que yo esté, del rancho donde ella vive Por más que pasen los años, es difícil que lo olvide Por más que pasen los años, es difícil que lo olvide ¡Qué lindo que sos Belén! ¡Qué linda es tu serranía! Quiero volver a mis vagos, a cantarte noche y día Quiero volver a mis vagos, a cantarte noche y día Quiero volver a mis vagos, a cantarte noche y día Por más que pasen los años, a cantarte noche y día